Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La cooperativa Galaxia incorporó nueva maquinaria. La cooperativa de trabajo Galaxia incorporó recientemente dos nuevas maquinarias gracias a un crédito otorgado por Fuerza Solidaria. Las máquinas adquiridas son una plegadora de metal y un equipo de corte de metales láser que les permitirá expandir y mejorar la eficiencia de su producción. Galaxia es una cooperativa asociada a FECOTRA que se dedica a la manufactura de extractores de aire para ventilación. En un acto realizado el jueves 26 de junio, la empresa agradeció el apoyo brindado y remarcó la importancia de la reinversión para fortalecer la capacidad productiva de la cooperativa. Fallido intento de desalojo de Fabricaciones Rosario El pasado jueves 26 de junio, los trabajadores de la cooperativa de trabajo Fabricaciones Rosario resistieron un nuevo intento de desalojo por parte del juez Marcelo Bergia quien lleva adelante la causa por quiebra de la empresa. Desde que los trabajadores se hicieran cargo de ella, la cooperativa conformada por los obreros se encuentra negociando ante el juez las condiciones para el alquiler del local. A su vez, que en la legislatura santafesina se comenzará a discutir en comisiones un proyecto de expropiación. El conflicto llegó a punto de máxima tensión cuando la semana pasada, fuerzas policiales y de seguridad privada rompieron el portón e intentaron desalojar a los trabajadores. Gracias a la rápida movilización de cooperativistas de la región, funcionarios de los ministerios provinciales de justicia y trabajo y representantes locales del INAES, se logró pasar a un espacio de negociación antes que se produjera la represión de los compañeros. Para informarnos más sobre el tema, estamos en comunicación con Víctor Lombardo, presidente de la cooperativa Fabricaciones Rosario, quien nos contará sobre el resultado de las negociaciones que se llevaron a cabo luego del intento de desalojo de la fábrica. Ya después de lo que pasó, que vino el juez con la policía a ejecutar la medida, después de una hora de negociación, de gente que nos dio una mano, el ministro de justicia, Lewi, gente de Cooperar, 7 de mayo, gente de FECOTRA, la diputada González, el diputado Tonioli y gente del INAE, Esteban Marinho, se llevó a un acuerdo con el juez a pagar por seis meses, estaríamos adentro de la paga y pagaríamos 40.000 pesos por mes, lo pagaríamos en dos cuotas, la primera cuota la pagamos ayer de 120.000 pesos y la segunda cuota, el 1 del 8, los otros 120.000 pesos. Y dentro de seis meses no tendríamos que ir de acá. Tendrían que entregar el lugar. Entregar el lugar. Ese es el compromiso. Ellos no reclaman nada para atrás y el abogado de esta gente que representa a los dueños de Galpón tampoco reclamaría a León Oral. Bien. ¿Cuáles son las expectativas de los trabajadores de Fabricaciones Rosario, Víctor, incluso pensando en después de estos seis meses de los que me comentás? Mira, o sea, la historia de toda la recuperada es igual. Gente que estafó, gente que, o sea, en definitiva nos jodió la vida. La expectativa que nosotros tenemos es sacarlo adelante y poder seguir de la forma que estamos, porque tenemos trabajo, poder mejorar las cosas, tener más trabajo del que tenemos y ir para adelante. Yo sé que no es una cosa sencilla, pero es lo que tenemos que lograr nosotros para poder seguir con la cooperativa y seguir estando de la forma que estamos. Porque una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, pero nosotros en seguro, en obra social, en todo eso, estamos mejor que lo que estábamos antes bajo patrón. Noticias Cooperativas Radiofónicas Clase abierta de cooperativismo en Lobería El pasado viernes 27 de junio se realizó en Lobería una clase abierta de cooperativismo en el Consejo Deliberante de esa ciudad. La jornada fue realizada por el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA en el marco del curso Planeamiento, Organización y Gestión de Cooperativas. La clase contó con la visita de compañeros de la Cooperativa de Trabajo Ronicevi, empresa metalúrgica recuperada de Tandil, quienes compartieron los logros alcanzados y las dificultades que debieron enfrentar en los procesos de recuperación. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar